Bueno, sí, estamos ya casi cerca del gobernador, donde está registrando algunas fotos con parte del alumnado, vecinos también de la localidad de Colonia Tiroleya. Está siendo acompañado, por supuesto, por la directora. Acá tenemos al gobernador. Bueno, si a veces no estamos conmigo, para que se marte, 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 para que se marte. Sí, un edificio muy lindo, significó una inversión de más de 60 millones de pesos por parte de la provincia y que permite que más de 500 jóvenes y adolescentes puedan formarse en la especialización de informática, de mecánica y de administración. Como siempre digo, la educación es la que nos hace libres, la educación es la que permite que mejoremos la vida, la educación es la que va a permitir el progreso de los pueblos en este siglo XXI, y es la que también va a permitir que los que nacieron abajo de la línea de pobreza puedan dejar atrás esa situación. Por eso, la educación es la que va a permitir el progreso de los pueblos, por eso tenemos construcción en 600 aulas, por eso tenemos construcción más de 80 escuelas, y hoy que inauguramos esta escuela, que era una necesidad, una necesidad, uno siente la alegría en todos sus estudiantes, la alegría de sus directivos, y por lo tanto tonifica para seguir adelante en este caso. Y si no, y adelante, si no, y no hay pesos para ir a obras para el pueblo, y obras para el pueblo, y también le vamos a ver al intendente que quiere hacer un salón de uso múltiple allí en Estación, de dobleza, 350 mil pesos, porque los salones de uso múltiple son los lugares de encuentro de las comunidades, de allí donde se entretengan los casamientos, los guautos, los compañeros 15, allí donde se cerraron. Por lo tanto, hay que apuntalar ese tipo de iniciativas, y les comentaba también a los amigos de Polonia de Iguales, que Dios mediante, en los próximos 60 días, ya será una realidad en la naturaleza en esta querida local. Muchísimas gracias. Ahí tenemos la palabra del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esquiarete, que está haciendo ya la visita ahora de las instalaciones dentro de las aulas del colegio secundario. Excelente, Seguiel, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias, adelante estudio. Gracias.